Agradecer a los medios que están aquí presentes, aprovecho la ocasión porque ustedes son también pieza fundamental en todos estos procesos. Así que bueno, vaya nuestro agradecimiento y nuestro saludo y reconocer además este entusiasmo y buen humor con que siempre encaran la tarea. En segundo lugar, estábamos convocando a esta conferencia de prensa con muy bien acompañados como frente amplio para hacer una pequeña valoración y unos grandes agradecimientos. En primer lugar a todo el pueblo de Tacuarembó por haber desplegado el 27 de octubre un acto democrático extraordinario, desarrollándose de las formas mejores de democracia. El objetivo principal era tener una gran primera vuelta y así lo obtuvimos como frente amplio, teniendo a nivel país el 44% nada más ni nada menos que de apoyo a la candidatura de Yaman Duorzi y Carolina Gose. Particularmente Tacuarembó se había propuesto contribuir a ese crecimiento del frente amplio y así lo hizo. Y no solamente lo hizo creciendo con respecto a 2019, sino que para nosotros ese 27 de octubre marca un hito, un hecho histórico muy destacado, porque con 24.500 votos el frente amplio toma el primer lugar frente a décadas de predominio del Partido Nacional. 2.300, casi 2.400 votos nos separan, por lo tanto para nosotros eso es un gran logro, un gran aporte y un gran agradecimiento a todos los frente amplistas de siempre que nos han acompañado, a todos aquellos que se han incorporado a esta fuerza política e inclusive a aquellas vecinas y vecinos que en esta oportunidad han decidido apoyar a esta candidatura. Lo que decía hace un rato, hay datos y los datos nos posicionan como la mejor fuerza política para disputar el 24 de noviembre la presidencia de la República. Hemos elegido un parlamento muy nutrido de frente amplistas con un Senado con mayoría y 48 diputados en la Cámara Baja. Hemos tenido una gran campaña electoral, una gran campaña en la que han participado muchísimos compañeros y compañeras. Queremos también agradecer en esta ocasión, lógicamente a toda la militancia del frente amplio, la que hace posible la campaña electoral, la que hace posible llevar a cabo el acto electoral en todos sus aspectos. Así que vaya también allí el reconocimiento y agradecimiento. Y el reconocimiento, como les decía, a todos y todas las candidatas y candidatos a la diputación. Todas en sus distintas formas de trabajo han contribuido a esta gran votación del día 27 y hemos logrado, además, respaldar la representación departamental con una gran votación y poder reelegir a la compañera Zulimar, que nuevamente nos estará representando en el próximo periodo. No quiero dejar de mencionar también, entonces, que para nosotros la campaña no terminó. La campaña tuvo un alto el domingo 27 y continuamos. Nuestro esfuerzo es hacia el 24 de noviembre, porque allí estará la victoria. El Uruguay va a definir presidente de la República. Y tenemos nosotros la propuesta de que ese presidente sea Yamandú Orsi, acompañado con Carolina Cose. Estaremos recorriendo todo el departamento de vuelta, todo el territorio, barrios y localidades, para dialogar con los vecinos, para hablar sobre los anuncios que va a ir haciendo Yamandú, cada anuncio departamento por departamento, para recibir a los senadores electos y para, digamos, también encontrar el apoyo a aquellos vecinos y vecinas de Tacuarembó que tomaron otras opciones por otros partidos o que directamente, en algunos casos, no quisieron acompañar ninguna propuesta, pero que seguramente lo harán el domingo 24. Así que está hecha el agradecimiento, la satisfacción, el entusiasmo y la fuerza con que vamos encarando esta nueva etapa. Está hecha la convocatoria a sumarse a todas las actividades. Y la primera de ellas será de celebración el domingo, en el lugar de siempre, donde nos encontramos en la feria allí en el polideportivo, con nuestras banderas, con nuestra bandera nacional, con el pabellón nacional, porque ahora comienza esta etapa que es por Uruguay y es lo mejor para todos. Así que, bueno, a continuación los dejo con Zulimar, que también nos darán un mensaje. Hay un voto silencioso del Frente Amplio, no sé a qué se debe, pero hay un voto bastante silencioso de la gente que no saca la bandera, la gente que quizás no milita, pero hay un voto silencioso bastante marcador que dio esta victoria histórica aquí en el departamento. Y otra, ¿la fórmula cuándo entrará por aquí? Bueno, todavía no comunico lo de la fecha porque no estamos todavía con el cronograma, se está ajustando en estos días, pero en el correr del día de hoy seguramente ya tenemos esa fecha para comunicar. El voto silencioso seguramente sí existe, que es ese voto que no se muestra, pero sí sabemos todos los tacuaremboenses que hemos visto florecer al Frente Amplio en Tacuarembó, lo notamos, la vista lo dice.